Vamos a jugar a Guanyu con la escoba. A ver, yo creo que deberíamos ganar early, mid game a partir del Domi, Exe y la Toxic que se pillará. Pues supongo que ya perderemos, pero bueno. Creo que podemos hacer buen daño igualmente. Me cago. Me voy a cagar en tus muertos. No me lo he llevado por no tener las cosas en instant, tío. Me parece surrealista, ¿eh? Ah, encima con los rifi. Joder. Y no falla ni un básico. Bueno, espérate que todavía va a tener mierda, ¿sabes? Tú espérate. Porque ha llegado el timing perfecto. No me ha fallado nada ahí tampoco. No, tú espérate, tío. Tú espérate. A ver si Akarox va a ser el mejor guado del mundo ahora, ¿sabes? Tú espérate. A ver si le... Ah, no creo que me le guste ni nada, pero bueno. Iremos a robarle. No sé por qué tengo de estas, tío. En vez de las multis. Me he colado increíble, la verdad. Pensaba que estaba en Conques. ¿Qué dice el trono? Vamos a hacer Equinox. Ya me vas a dejar eso, pero bueno. No es lo que hay. ¿Y subo al 6 aquí? No. No, siguiente, güey. Perserker, Erex. Dummy, Toxic, Toxic Dummy. Full Dummy ya. No sé cuánto le quitaré, la verdad. Voy a probar. No sé si debería, la verdad, porque con el red... Bueno. No sé si puedo defender mi blue. A ver, si subo al 7 aquí... El tío va a ultear aquí. Qué mal lo he hecho. Lo he hecho horrible, tío. Lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal, tío. Pensaba que el tío iba a ultear del tirón, por eso me ha alejado. Tendría que haber caído del tirón. Pensaba que el tío iba a ultear del tirón. Por eso me ha alejado. En vez de caer del tirón, pero bueno. He hecho mal los cánceres y tal. Vale, horrífica. Ahí bien gastado. Me estoy comiendo las peores trampas del mundo, tío. Es que es increíble. En fin. Vale. Al red le van a dar por culo. Creo que podía haberlo matado, pero... No me sé del culo donde la ulti. La verdad. No sé cuánto 12 le había dado yo, ni nada. Así que tampoco me la quería jugar. Tiene 90 segundos de culo en esos. ¿O no? Creo que no puedo ganar ya el game. Está muy... O sea... Voy 0-2. Me saca demasiado. La torre la tengo muy cascada también. Tengo un 5% del beso en la frente. Si te cambio los puntos, ¿me da gemas a cambio? Eh... No. Vamos a olvidar el berserkers, si no me cancelan. Un tío gracioso. Va a full breath play ya. A ver, esto me parece una mierda. Sinceramente va a tener más 3-6. Bueno, a ver, la ulti sí que está bien. Pero bueno. Creo que lo mato con la ulti solo. Vamos a pillar esto. Voy a subirme la ulti ya. Voy a pillarme el ex al 2. Creo que si el tío hubiese timeado un poco mejor la ulti me podría haber matado. No estoy seguro, la verdad. Igual sí. Pueden ganar 100 pabilas. No estoy seguro, tío. No estoy seguro. Puede ser que sí, puede ser que no. Ya veremos. Voy a timear esto. Mierda, no he pillado el puto blue, tío. Eso es importante, pillarlo, tío. Ya no llego ni de coño. Genial. En fin. Vamos a pillar ya el exe. No sé si llego al red. Se ha pillado unas beats. Bueno. Tengo bling todavía. A ver, el tío se vira. Este es el imbécil. Este se cree que soy imbécil. Vaya picha, pabila. Es pabila. ¡Ay! Pues igual sí lo soy. ¡Ay! Vale, bien. Le quito mucho con la ulti y tal. Ahora con el exe. Se ha notado bastante más. El daño. Se ha gastado también las beats. Así que guay. Vamos a pillar el dummy. Porque no lleva nada de healing todavía. Ya le sacamos pasta. Está bien. Espabilado. En duel. A mantener a su contra de a tir. No, pero sí que le puede ganar. Vamos a hacer las midcams. Esto cuando sale. De ganar una con Tiri era malísimo. Pero ganar una a matar a su. Ya, o sea, a ver. Ganar le puede ganar el Tiri. En early le saca mucha ventaja, yo creo. Pero luego el late. A la que la materi a su. Se quita el fearless. De alguna manera. Yo creo que ya no gana ni de coña. Vamos a pelear aquí. A ver si el tío viene. Tengo suficiente mana para todo. Y tengo un red todavía. A ver, tío. O sea, que no voy a pelearme esto. Voy a vaquear ya por el dummy. Esto no sé si es un brawler. Espero que sí. Porque es una compra de mierda. Porque yo me estoy curando 40 con esto. No me va a hacer ganar o perder la teamfight. Si es un Jotuns me puede joder bastante mal, la verdad. Bueno, se ha comprado el Dengue antes. A ver si el tío salga un poquillo. Tiene que defender el red. Tendrá bits y todo, pero bueno. Tengo bien la pasiva. Tengo bien la pasiva. Joder. No sé si me lo puedo hacer, la verdad. Vamos a ver la bits. A ver, lo he hecho perfecto. Joder. Una razón que no entiendo. No sé por qué coño no ha salido mi ulti ahí. Pero bueno. Está bien no haberle ultiado. Porque... Uh, espérate. ¿Puedo tirar esto? Tengo... Tengo blink ahora para huir. Pero bueno. Me da igual morir ahí, evidentemente. Se ha hecho un Jotuns. No sé qué ataque pide hacerme yo, la verdad. No sé si hacerme un Phalanx. No sé si hacerme... No sé si hacerme... A ver, voy a hacerme la Toxic y ya, porque me viene bien overall. Y ahora me hago el Serrucho. No sé qué hacerme de segundo activo de momento. Esto... He sido bien a jugar en Mike después de años. Ahora soy ya One Joe básicos. No. Es una... Es un reto, brother. Fatalis. Nah. Me cago en los muertos, tío. Iba a decir, espero que no estén en el Fire. Porque es una play de mierda. Lo puedo matar fácil. Pues nada, tío. Que le sale bien, tío. Al puto muerto, tío. Otro imbécil con bitch. O sea, con la poti. Tío, de verdad. ¿Quién juega a Artemis? ¡Uy, cuy, no! Verdad, tío. ¿Se ven chetos en el Maid hoy en día? Por desgracia, sí. A ver, todos los días tampoco, pero... Que sea, Ray. Todos los días tampoco, pero bueno. Necesito las bitch. Pero no sé si me las quiero hacer ya, tío. Supongo que sí. No tengo nada de cool down con One Joe, tío. Soy un pedazo de muerto, ¿eh? A ver si puedo llegar para ese red. A ver qué tal con el Serrated. O igual me cas... Nah, es que cómo me voy a hacer un Fatalis, tío. Cómo me voy a hacer un Fatalis, tío. Puede ser worth. Está siendo crítico. Nah, es que lo he hecho mal. Yo creo que con las bitches ahora puedo coolcarle bien. Aunque tenga mil cosas que hacer, guapo. Tío, ¿por qué me habla así el bicho este, tío? Como que me lo dice muy agresivo, ¿no? Genial. No van a entrar los putos minions, ¿no? Un Porch. Un Porch. Me voy a pillar el dengue, pero lo último. Yo creo que me va a venir mejor la poti antes. Voy a pillarla ya del tirón. Va doble crítico. No sé cómo de perjudicial es eso para mí, la verdad. A dormir, campeón. Que te he catao. A la puta cama, chaval. A la cama. Bien, nos quitamos a Wanju. Vamos a tachar a Wanju en verde. Para sorpresa de nadie. Y a ver qué coño jugamos ahora. O sea, ahora mismo solo hay picks bastante decentes. Quitando Thor. Quizás Humbachi Vulcan. A ver, Vulcan yo creo que a básicos es una estafa, pero bueno, entre que llevamos el Bancroferly y tal, yo creo que podemos jugar a ser Vulcans con el 2 y tal también. Agni da igual, va a cuquear con lo que sea. Evo yo creo que más de lo mismo. Zonkui es probablemente el mejor de esta lista. Con Tyr yo creo más o menos. Zeus quizás me cueste un poco con según qué matchups. No sé, no sé. Ahora veremos. ¡Gracias!